Hoy me vine a caminar un rato aquí al parque, a ver las flores del parque, lo bonito que está, miren las fuentes. Es un lugar bien bonito, en donde pasan muchos aviones también. Es bonita la primavera, verdad, es hermosa. La primavera reverdece todo, y sobre todo las flores están muy lindas. Me gusta convivir con la naturaleza. Y el día está bonito, no está caliente, está soleado, pero se puede estar afuera, no está fastidiante el calor. Todo está bonito. Para todo hay tiempo para salir, para hacer nuestros quehaceres en casa, para salir a caminar. Distraer nuestra mente, a veces de quizás problemas, a veces de muchas cosas que pasan en nuestras vidas. Es bonito salir a despejar nuestra mente, a distraernos. Estamos como cualquier ser humano que tiene problemas, pero estamos siempre, verdad, poniendo a Dios en primer lugar. Y observar la creación de nuestro Dios, todas las bellezas que Él creó, para que nosotros podamos disfrutar. Es un parque bonito aquí, donde hay muchas plantas, hay flores. Aquí es donde la gente viene a caminar, porque también aquí hay un riachuelo, a caminar, a ver los patos, a ver las flores, a recibir aire fresco. Es un parque bonito, muy bonito, hay que salir. A veces estar en la casa no es muy bueno, porque es bueno descansar también, verdad, es muy bonito descansar, pero también hay que salir a distraerse. Es un día muy lindo, como les comentaba, donde hay mucha gente aquí en el parque. Hay muy pocas flores hoy, porque la verdad que ya está devolviendo mucho y ha hecho mucho viento. Ha hecho mucho viento y todas las florecitas se han caído, porque el viento las tira. Pero está bonito, igual está bonito, han quedado unas florecitas todavía aquí para ver. Así que me dio gusto haberles compartido este video con ustedes, para que ustedes también puedan disfrutar de la naturaleza a través de este video. Y pasar un ratito feliz aquí, o escuchando los cánticos de las aves. Y entonces así nos veremos muy pronto con otro video en Decorando Condita. ¡Feliz inicio de semana! Y nos veremos pronto en otro nuevo video en Decorando Condita. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!